A Kay Lee Cuoco le iban a dar una gran sorpresa en el día de su cumpleaños, y desafortunadamente no fue posible. Por un error, Jim Parsons, compañero de ella en la serie, The Big Bang Theory, echó todo a perder. Jim Parsons se equivocó y publicó el pastel de sorpresa de la actriz en las redes sociales, y ella lo miró en su Twitter. Sheldon Cooper, personaje que Jim hace en la serie citada, se caracteriza por hacer comentarios inoportunos, y al parecer, en la vida real Jim Parsons tiene eso en común con Jim. En distintos portales de noticias se informa que Jim preparó una sorpresa de cumpleaños a su compañera de reparto Kay Lee Cuoco, pero él mismo la, reventó. Y como no podía faltar, habían preparado, por sorpresa, un pastel donde se lee, feliz cumpleaños Kay Lee. Jim estaba tan emocionado por la ocasión que compartió una imagen del pastel en Instagram, acompañada de un texto que rezaba ya casi es la hora. Por si fuera poco, Parsons cometió el pequeño error de etiquetar la cuenta oficial de la actriz en la imagen, fastidiando la sorpresa. La duodécimo y última temporada de The Big Bang Theory, finalizará el próximo mes de mayo por decisión de Parsons al no querer continuar en la serie. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!